Tras tanto, yo paso con el compañero Rafael Lara, que se encuentra en el 12 de Jaina. Adelante. Nosotros continuamos desde el kilómetro 12 de Las Sánchez, donde, como pueden ustedes observar, el flujo de pasajeros es totalmente reducido aquí, donde convergen diferentes rutas de guaguas. Hay que señalar que lo que son las rutas A y B del municipio San Cristóbal están trabajando de manera normal, aunque la llegada es en tiempo distante, vamos a decir, porque, como dije antes, la cantidad de pasajeros es muy mínima. Mientras que lo que es el transporte de pasajeros para lo que son los municipios Jaina y Nigua, pues no están trabajando a propósito de que pertenecen a la Federación de Transporte, la nueva opción Fenatrano, que es una de las organizaciones que está encabezando este paro de labores en el Distrito Nacional en el día de hoy. Hay que señalar que se observa una presencia importante de miembros del Ejército Nacional, así como de la Policía Nacional, que están observando el escenario para mantener el orden ante cualquier situación que se presente. Mientras que lo que tiene que ver con las rutas de carros que transportan pasajeros desde el 12 hasta el kilómetro 9, pues están trabajando de manera normal. Y, por supuesto, los motoconchistas de Simotoma están haciendo su trabajo aquí en el kilómetro 12. Señalar que este paro de labores por 24 horas se realiza en demanda de la rebaja de los precios de los combustibles, aumento general de salario, así como el cese de la impunidad. Vamos a conversar con el general Luna, que es uno de los que está dirigiendo este operativo en lo que tiene que ver con el Ejército Nacional aquí en el kilómetro 12. Buenos días y ¿cuál es la amplitud del dispositivo que tienen ustedes desplegado en esta zona? Bueno, buenos días. No solamente en esta zona, tenemos un dispositivo empleado en todo el Gran Santo Domingo. La instrucción del señor Ministro de Defensa, el Teniente General Rubén Pablo Inocén, a través de nuestro Comandante General, Mayor General Estanilado con el regalado, ha sido de prestar la debida seguridad para que la ciudadanía trabaje con seguridad en este momento llamado a protesta de las organizaciones que así lo solicitaron. Y luego de haber recorrido todo el amplio del Distrito Nacional, la situación, gracias a Dios, está bastante en calma. El ciudadano está yendo a su trabajo y el que quiera protestar está en todo su derecho que proteste, sin afectar a los ciudadanos que sí desean trabajar para su bienestar y el bienestar de la patria. Muy bien, las gracias al General Luna del Ejército Nacional. Vamos a conversar con algunos de los representantes de los sindicatos de CONATRA, lo que tiene que ver con Ruta A y Ruta B, que se dirigen hacia San Cristóbal, a propósito de que ellos están dando el servicio, pero observamos la parada que está totalmente vacía, no hay pasajeros. ¿Cuál es la situación? Bueno, CONATRA estamos trabajando normal, San Cristóbal está trabajando normal, Ruta A y Ruta B. Las unidades están trabajando un poco lenta, pero estamos elaborando, estamos trabajando. ¿Y cómo observa, con correlación a días normales, el flujo de pasajeros aquí? Bueno, el flujo de pasajeros ya usted puede ver que está un poco lento, está un poco precario, pero se está elaborando, que es lo importante, estamos dando el servicio con ATRA. Bien, hay que señalar también que lo que tiene que ver con la OMSA, está dando el servicio aquí en el kilómetro 12. Como pueden ustedes observar al fondo, esta es una de las paradas de la OMSA, donde los pasajeros están apostados esperando que pase el autobús para ser transportado hacia sus trabajos. Por el momento es la información que tenemos de lo que es la situación aquí en el kilómetro 12.